Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Farid en web, estamos jugando Burning Shores, el DLC Y voy a enseñaros Porque he mejorado el atuendo A ver, ¿de dónde está el banco de trabajo? ¿Esto lo vimos en el episodio anterior? Es que no sé si lo vimos en el episodio anterior, lo he mirado yo por mi cuenta No tengo ni idea, creo que Creo que lo miré yo por mi cuenta, sí Pero tuve que bajar hasta ahí porque estaba la La La, 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 la Ovena, joder que no me venía el nombre Vale, el banco El banco de trabajo está aquí atrás Vale, bueno, si vas al banco de trabajo Y tal, me he puesto el atuendo este nuevo El legendario Y le he hecho Dos mejoras, pero ya para la tercera mejora me pidenle Filo brillante Y yo creo que, sí, yo creo que Vamos a gastarlo, vale, yo creo que Vamos a gastarlo Vale, porque además me desbloquea los espacios de tela Para poder mejorar más todavía esta armadura que nos hemos puesto ahora Eh, no es la que llevo porque Bueno, ya vimos que puedo ponerme una diferente Pero Ok, puedo hacer que se vea una diferente, mejor dicho Y la que se vea ahora mismo es esta La artífice de Oseram Pero la que vamos a empezar a utilizar Esta de aquí, tirador cuento Vale, y déjame mirar un momentito Porque aquí esta tela, vamos a quitarla Para ponerla En el atuendo que llevamos ahora Vale, vamos a poner este que es uno que Mejora un poquito Un momento de defensa contra todos los tipos de daño Hombre, yo creo que esto es interesante, ¿no? Aumenta Aumenta en tres Menos la eléctrica La eléctrica la sube No tiene sentido ¿Veis? Veis que toda la sube Pero la eléctrica que está en negativo Vale, quiere decir que es una debilidad Pasa 25 No tiene ningún sentido esto No sé Vale, me puedo poner otra Me puedo poner otra de lo mismo Me podría poner otra de lo mismo Me podría poner otra de lo mismo Eso sí, sigo sin saber Ah, vale, lo del eléctrico Ah, vale, joder Lo del eléctrico es que estoy comparándolo con esta Que lo que hace es bajar la defensa eléctrica Vale, es... Subir, mejor dicho Es otra opción Subirme la defensa eléctrica Ya que es lo que tengo más bajo Vale, voy a poner uno general Si ponemos uno general y uno de defensa eléctrica Vale Pierdo... O gano resistencia, mejor dicho A esto que vamos a ponernos es de defensa eléctrica Y así no se queda tan bajo Vale Soy un poco débil a daño eléctrico y daño de agua Con el resto Creo que vamos con buenas resistencias Y luego Bastante sigilo Y ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos puntitos de habilidad Puntitos nuevos ¿Para qué? Pues no sé Vamos a meternos por ejemplo aquí las de sigilo Y esto... ¿Esto es que es nuevo? Esto es nuevo Resonador de sigilo Los ataques silenciosos acumulan energía de resonador E infligen la sangre cuando tu lanza está totalmente cargada Bueno, vamos a aprender esta habilidad Y esta otra es Los arcos precisos son más certeros mientras caminas o te agachas Vale Me gusta Y así además, pues mejor combinamos, ¿no? Con esa nueva armadura Con esa nueva atuendo Tenemos aquí explosión de descontrol Conecta un módulo especial O tu lanza y activa inmediatamente una potente explosión Que hace que todos los enemigos cercanos Queden bajo el estado de descontrol Sortear entre ellos, ¿no? No está mal esta, ¿eh? No sé cuál es la que tengo ¿Cuál es la que tengo puesta? No sé cuál es la que tengo equipada Rompe piezas, ¿es esta la que tengo equipada? Sí Tengo esta equipada Para arrancar piezas Ya Vamos a probar esta, ¿no? Que es nueva Ya que estamos, ¿no? Probemos la nueva Vale Pues Me está marcando ahora mismo Que vaya a buscar Tonterías Vamos a ir a lo que tenemos que ir Esto Reunirnos con Seika Al otro lado del puente Vale Por fin Ya hicimos la misión secundaria Y ahora sí Vamos a reunirnos con Seika Al otro lado del puente No sé por dónde hay que pasar Ahora vamos viendo ¿Puedo hablar con el almirante? Supongo que me dará a Lore No sé de dónde vienes Pero reconozco que has influido positivamente En nuestra grave situación Ojalá sigas progresando En lo que haces por Seika Quizá aún puedas librarla del ejecutivo Vale Y ahora podremos hablar de diferentes cosas, ¿no? Cuéntame Sobre Seika Tienes una gran opinión de Seika Es una magina ejemplar Persistente Abnegada Y resuelta Estar varados Es una prueba De desgaste Todos acaban cediendo Pero ella no Aún Cada vez confío más en ella Solo ella puede encontrar A los desaparecidos Eso espero Y los encontraré con mi ayuda Y espero que vivos Dijiste que la situación era grave ¿Cómo se ha producido? Zarpamos desde el otro lado del gran océano Era la mayor misión de nuestra tribu desde hacía un siglo Y la última Para mí Ahora será mi habitación Un tifón nos sorprendió y partió nuestra flota en dos No sé qué fue en la otra mitad Se perderían O se hundirían No lo sé Siempre Hay esperanza Sí lo sabes Pero te lo estás cayendo Cuando arribamos Envíen vacaciones Para explorar la costa No volvieron Y ni tengo navíos Ni hombres Para montar Una búsqueda Primero pierdo media flota Y ahora la mitad De los supervivientes No me hables De tener esperanza Y además Seika encontró indicios Con el foco Eres igual que ella Nunca te rindes Por eso tomo Esto del ejecutivo ¿Qué es esto? Debe de tener influencia Por aquí Los agentes del ejecutivo Son los ojos y oídos De la casa imperial Se ocupan de que el saber De nuestros ancestros No caiga en manos del enemigo Para ello desenmascaran A los díscolos Y disidentes Con inspecciones E interrogatorios Todo en aras De la seguridad Sin embargo No niego Que el encarcelamiento De Renga Ha devuelto Cierta paz Al campamento Dicho esto Has resuelto La desaparición De Enki Y has salvado A Rokomo Gracias por ello De nada Bueno si no hay nada Más que decir señor Me marcho Si aún siguen Con vida Protégela Si puedes Lo haremos Muy bien Pues vámonos Al otro lado Del puente Y el puente Puede ser este de ahí ¿Puedo abrir algo de esto? No Vámonos Suena que suena Suena que suena Suena como una máquina o algo por aquí No he visto ninguna Junto a la barre Esto será para irles abajo Bueno vamos a lo que tenemos que ir Venga vamos Vale Por aquí ¿no? Me estaba desviando antes Para ver la torre Mira que guapo esto A ver un momento Un momento Un momento Esto está aquí para impulsarme Pero hacia donde De arriba Ah joder vale Que puedo agarrarme aquí R3 para ativarte un foco Y destacar los asideros cercanos Ah vale vale Mira por aquí se podía subir Bueno supongo que esta mujer Me seguirá Ahora de alguna forma ¿no? ¡Ey! Esto vamos a pillarlo Puedo ir por ahí O por este lado Voy a pensar que no es por aquí Y efectivamente No parece que sea por ahí Buah está vibrando Me vibra Me vibra Me vibra el mando De todo lo que hay ahí ¿no? De De salaba Erupcionando Los cuernilanzas Esto no van a ser Nada No va a ser un problema Ahora habrá un modo De llegar Uy Venga venga Te voy a dejar vivir Te voy a dejar vivir A ese cerdo Que se ha librado De mi golpe ¿Esto qué son? Hay Un joneador Son débiles Al daño eléctrico ¡Hostias! Se han explotado todos ¡Pues mierda! ¡Lo he visto! Sí, sí Pero ¿dónde está el criadero de máquinas? ¿Lo he visto como he salido aquí dentro? No sé Algo raro ha pasado hoy Voy a Sí, voy a registrar todo esto Para Llevarme las piezas que pueda Sí, era algo raro Sí Eso no hay duda Lo que es Panzabiris Vale Primera vez que vemos la máquina esta ¿Qué? ¿Lo que es? Son los bichos estos Que salen de Vale, vale, vale Que de los huevos salen los aguijoneadores estos Vale, vale, vale A ver, aquello es un Es un bicho importante Saco de comillera Esto es un objeto de misión Es explosivo Contiene recursos y no sufre daño Vale, me puedo marcar el lanzabuevos este Lo puedo intentar soltar Vale, le vamos a intentar soltar a alguna pieza Con cuidado de No pasar cerca de los huevos Vale ¿Me he dado? No Vale Vale, 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 vale Vale, le he soltado eso, le he soltado eso Y ahora esto, le doy el contrafuego y eso Vale Vamos con fuego Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le hemos activado Le hemos activado el fuego ¡Hostias! Vale, para los amiguitos Para los amiguitos Vale, vale, vale Hay que moverse, hay que moverse rápido A esto no le quiero dar con eléctrico Vale, explotan en cadena, eh Así que en principio Con enganchar uno con daño eléctrico Bueno, por lo menos hace... Antes parecía que estaban explotando en cadena Vale, vale, vale Vamos a volver a meterle daño ígneo Vale, hemos explotado el depósito Es como un sapo, ¿no? Cuidado que viene Cuidado Vale, vale, vale Voy a estimar lo de la explosión A ver cómo funciona esto Vale, en principio ahora... En principio deberían golpearse entre ellos Pero claro, es que este está solo aquí Móvete, móvete Cuidado Puede estar haciendo daño apenas, eh Estamos esquivando bien los golpes Ven para acá que tú ya no te libras de esta, eh Está guapo el bicho este, eh Panza bis Me encuentro y marcan los animales con el foco Y eso para qué ¿Por qué me está diciendo esto aquí ahora? Me lo ponen como si tuviese que ir a por algún animal Tío, 65 esquirlas el... Lo de los huevos, eh Lanzahuevos Hemos hecho bien en sacárselo Sí, sí, sé que esto lo podemos usar Gracias, gracias por la información Sí, sí, tira ¿Qué es eso que se ha quedado allí? Panza bilis muerto Dale, dale, dale Estuve tirando Voy a recargar las de fuego ¿La interna es vía? Quiero que yo vaya delante, ¿no? Sí, ya, ya veo ¿Te ves capaz? Aprende ¿Eh? Vale El dedo es triángulo para equipar al Garfio No se supone que quieres que haga con el Garfio Ah, joder, tirarte aquí... Vale, sí, sí Sí, mucha casualidad Es un ceniz Es... Lo que los Kuen llamarían un... Ancestro viviente ¿Un ancestro viviente? Pero entonces ha sobrevivido durante siglos Sí ¿Qué parte de las están cerradas? No parece que se pueda hacer nada ahí ¿Dónde está esta mujer? Está por ahí Parecía que esa puerta... Bueno, se le veía la señal roja y tal No parece que se pueda abrir O no, de momento Se va por allí, pero... ¿Y en este lado qué? Ah, es que llegamos al mismo sitio Hay que saltar atrás Sí Mantén cuadrado para activar el escudo Después de saltar hacia atrás Pero no hace falta Vale, tengo la posibilidad de hacerlo así Pero no era necesario Voy a lanzar un ataque con Garfio A ciertos objetos Pulsando aquí en el área Mientras estén a tu alcance Hostia Uf Sí, apuntado de caerme Podría caerme, ¿eh? Podría caerme Por suerte Ojalá hubieras aparecido antes Habríamos podido hacer más Debes de ser muy importante en tu tribu La verdad Es que Soy Una paria Sí Sí, dejémoslo mejor Cállate ya un poquito A ver Mantén cuadrado en mitad de una caída Para despegar el escudo y planear Ya, pero quiero planearlo en este momento Sí, no, yo enfrente No, no hay otra ruta, amiga No hay otra ruta Solo se puede hacer eso Todas estas cosas que yo estoy haciendo A ver, me encantaría saber Cómo se está haciendo esta mujer Que viene detrás Sonaba algo, ¿eh? Vale, vale Que la torre ha enfocado un objetivo Pues eso es lo que estamos intentando Encontrar cómo apagarla No estamos cerca, ¿eh? No, no Ni tan cerca Buah, cómo vibra el mando Veía que te acerques, tío Las funciones del mando en este juego Están Están muy guapas, tío Están muy guapas Algo que no he sentido con ningún otro juego De la Play 5 Mira, mira, mira ¡Uf! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Una máquina o...? Que sí, que sí Que es una máquina Vamos a ver, vamos a ver ¿Pero qué tipo de máquina es esto? ¿Escanea el arma? Pero si es lo que acabo de hacer Subiré para destruirla Pues... ¿Sí? No sé Hasta aquí la subida está clara Pero desde aquí, ¿qué? ¿Dónde voy desde aquí? Hay que subir más Pero ¿cómo? Hay la cuestión Por aquí no parece que sea No veo nada para subir Por aquí iba a ser, ¿no? Por aquí iba a ser Por aquí iba a ser Menuda liada, ¿no? El tío está esperando, ¿eh? ¿Cómo sabía el tío Eso que estaba aquí? ¿Qué pasa? ¿Estaba informado por el resto? Ya, ya Déjame huerme, tío Tú, pero que se cargan los muros Y se carga todo, ¿eh? Vale, pero es que no pillo Lo que tengo que hacer yo aquí ahora Porque si lo que tengo que hacer Es seguir subiendo No veo por dónde Y si desde aquí tengo que golpear Tampoco veo por dónde Ahora hay que parar a esa cosa No, no, no Tarea a la célula ¿No? ¿No lo controla la célula Y ya está? A ver, voy a ponerme a uno de Gran daño Hostias Hostias Pues yo no la veo Bueno Voy a necesitar que se dé la vuelta Hola Vale, ahí se le ha colado Ahí le ha dado, ¿eh? Tiene otra arriba Supongo que servirá Cualquiera de las dos Está movido Mierda No, claro No hace mella Porque he fallado Vale Me ha gustado, ¿eh? La maquinita esta ¿Puedo bajar a coger algo? Sí Impactos críticos de élite Vale Pues a curarme Y a hablar con esta señora Sí, ha sido intenso Sí, ha sido intenso Ha salido bien ¿Y ahora tu máquina puede llevarnos a ascenso estelar? Sí Salió volando cuando aterricé Pero ya podría llamarla Falta menos para encontrar a mi hermana Y al ancestro viviente que buscas Pero creo que primero debería informar al almirante Para darle la seguridad de que hemos hecho progresos Vale Nos vemos en el asentamiento Me alegra que hayas venido No sé dónde podría encontrar las piezas Habrá que explorar Seika no es una cuen normal Eso seguro Con la torre desactivada puedo explorar la zona Antes de reunirme con ella Podrías hacer acopio de recursos Vale Mira quién está ahí Mira quién está ahí Bueno, ahora Abre con nuestra máquina Lo primero que vamos a hacer Tengo puntos de habilidad nuevos Vamos a mejorar La nueva habilidad Al máximo, ¿no? ¿Podemos? Podemos Le he subido una A ver el siguiente nivel Punto de habilidad insuficiente Ah, vale, son cinco Eh, vale Bueno Pues guardamos las puntuas de habilidad restantes Y ahora Amigos ¡Ven para acá! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Venga, volvemos a volar Podría hacer un viaje rápido Sí, podría hacer un viaje rápido La primera vez estamos volando Un poquito, ¿no? A ver si vemos algo por aquí Eso parece parte de un puente Todo ahí parece parte de un puente Vale, y estos son los puentes de madera Que han construido Para llegar hasta la torre Torre que hemos Derribado Vale Habla con Seika Voy a tirarme por aquí, por ejemplo Y Seika debe estar Bueno, debe andar un bien lejos, ¿no? Aquí Hola ¿Hora de partir? Pues en principio diría que sí, ¿no? Yo no veo ninguna misión secundaria No veo ninguna historia Pues sí Va a ser que partimos Va a ser que partimos Refugio desconocido Esto habrá que visitarlo Habrá que visitarlo Pero tampoco me quiero poner a explorar Porque a lo mejor son zonas Que luego vamos a ver Con una misión secundaria O Con la misma historia principal Entonces Mejor quietecitos Mejor quietecitos Continuemos la historia Si no hay secundarias Seguimos Que por cierto Seguimos Bueno, vamos a seguir en el siguiente, ¿no? Que llevamos más de media hora Nos vemos en el siguiente episodio, chicos Chao Game over ¡Suscríbete!